Vamos a trabajar con el terrado. Voy a ocultar todo lo que tengo. Y para trabajar con el terrado, trabajaré únicamente con la planta 3, que es donde aparece claramente la información. Y para eso, lo que haré una vez más, es crear una malla de prueba. Entraré en modo de edición, dentro de vértice, y creando un vértice y moviéndolo, lo que haré es definir primero el perímetro. Voy a dibujar el perímetro del terrado. Así que otra fila de vértices. Y ya que estamos, porque seguramente el murete central tendrá la misma altura que el murete exterior, voy a dibujar en la misma geometría el murete central, el que estoy dibujando ahora mismo. Extrullo, extruyo, extruyo, y si ahí me he equivocado, desplazo con la G. Selecciono todo, quito dobles, elimino los vértices que me sobren. Control F, vamos a control F, a ver si se deja. Bueno, vamos a ir a caras. Bien, vamos a volver a vértices. Control F, hasta que salga de nuevo film, con el que podré observar cómo se rellenan justo esos dos segmentos. Saco la sección longitudinal, para desde esta vista saber perfectamente hasta dónde debo obstruir esos muretes. Una vez tengo los muretes, por supuesto, nombrar G-Terrado-Muros. Voy a ocultar y voy a realizar otra vez la operación para dibujar, en este caso, el suelo del terrado. Así que dibujo una caja, la muevo, modo edición. No selecciono nada, creo un vértice con Control, y con Extrusión, y con Mover, siempre que me equivoque. Voy a dibujar de nuevo el perímetro, pero en este caso, con la intención de dibujar, ojo, también el perímetro exterior, de dibujar el suelo del terrado. Lo tengo, elimino lo que me sobre, quito dobles, Control F para rellenar, y ya tengo el suelo del terrado. Por tanto, G-Terrado-Suelo, y con esto y los muros queda el terrado finalizado.